Se te acabaron tus problemas. Interfiere, Mateo es mi único problema. ¡Alégrate, Pe! ¡Mateo ya fue! ¿En serio? Se fue al barrio para siempre. No, mejor que eso. Mateo está afanando a Alicia. ¿Qué? Por amor, ella dijo una pequeña mentirita. ¿Mateo y Alicia? Alicia nunca se va a atrever a hablar a Mateo. ¿Qué dicen, chicas? La ayudamos. Pero ahora ella se meterá en un gran problemón. No solo confía en nosotras, ¿ya? ¡Gracias, mamá! Hoy, a las 8 y 30 de la noche, ¿De vuelta al barrio?